Tú sabes cuánto sufro porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma con tu deseo Yo te cuento mis cosas y todos mis fracasos de amor Yo solo a ti te quiero, comprensí Ya no puedo apartarte de mis pensamientos Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro para que tú me quieras Y a Dios le pido que te ponga en mi camino ¡Ganera! ¡Girra Ramona! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?